Bienvenidos a APS Tutoriales. Mi nombre es Cristina y en este vídeo vengo a compartir con vosotros un regalo que es un pack de acciones con efectos de enfoque. Hace tiempo os compartí en el canal una serie de tutoriales con diferentes métodos para enfocar nuestras fotografías y os comentaba en esos vídeos que podía resultar útil convertir esos procesos en acción ya que seguramente los utilizásemos en muchas imágenes. Y es un poco complicado tener que estar introduciendo de cada vez los valores para obtener el enfoque. Si lo convertís en acción es todo mucho más sencillo y más rápido. Seguramente muchos de vosotros ya lo hayáis hecho pero para aquellas personas que todavía no hayan creado las acciones y que quieran tenerlas aquí os las comparto. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace donde podéis descargaros el pack de acciones y una vez que lo tengáis en vuestro ordenador venís a Photoshop a ventana acciones y aquí en este icono de las barritas tenéis una opción que es cargar acciones. Le dais ahí y se os va a abrir una ventana de vuestro ordenador que os va a permitir localizar el archivo .atn y lo vais a cargar. Y debe de apareceros así una carpetita que se llame acciones de enfoque PS Tutoriales. Si lo abrimos este grupo contiene todas las acciones de los tutoriales que os he compartido en el canal. Tenemos el doble enfoque de Dan Margulis, el enfoque progresivo de Jeff Sheehy, el enfoque selectivo y el enfoque para impresión de Bruce Fraser. El enfoque selectivo como veis viene para 8 bits y para 16 bits porque es un enfoque en el que utilizamos separación de frecuencias y sabéis que al momento de aplicar la imagen dependiendo de este valor se van a aplicar unos parámetros u otros. Voy a aplicarlo en esta imagen para que veáis que yo cuando lo aplico sale esta ventana donde os indica precisamente esta advertencia. Es decir, que tenemos que comprobar antes de nada si nuestra imagen es de 8 o 16 bits porque como veis los valores del comando aplicar varían. En este caso esta acción aplica los valores para una imagen de 8 bits. Si nuestra imagen es de 8 bits pues le damos a continuar, si no lo es le damos a detener. Yo lo voy a dar a continuar porque sí que es de 8 bits y al final de cada acción siempre os va a aparecer este mensaje que lo he introducido para daros las gracias por haberos descargado las acciones. Le damos en continuar y ya lo tendríamos. Veis ya tengo aquí el enfoque realizado. Obviamente yo he utilizado unos valores que más o menos funcionen para todas las imágenes pero si veis que en algún caso el resultado es muy exagerado siempre vais a poder manejarlo. Aquí por ejemplo podríamos hacerlo en esta capa que es la que le da el enfoque bajando el contraste o si no en el conjunto del grupo en este caso creando una máscara de capa. Las máscaras de capa siempre nos van a permitir enmascarar ciertas zonas de la imagen si queremos que se note más o menos el efecto. Incluso podríamos bajarle la opacidad. Borro el grupo, vamos a aplicar otra acción para que veáis que todas funcionan. Por ejemplo la de Jeff Shewick que era bastante larguita. Había que introducir bastantes valores. Le doy al play. Y ya está. Le doy en continuar y listo. Ya tengo el enfoque hecho. Mira del antes y el después. Como os digo siempre podéis bajar opacidad o dejarla a vuestro gusto. Y antes de despedirme quería comentaros algo porque la verdad es que no estoy muy segura de si os va a afectar o no. Yo espero que no pero me da que sí. Y sabéis que muchas veces cuando nos descargamos una acción que haya realizado alguien en una versión de Photoshop que esté en inglés y queremos utilizar esa acción en una versión de Photoshop que esté en español no funciona. Esto es porque no encuentra los comandos ni los menús ni nada. En este caso yo para estos enfoques he utilizado el menú de filtro. Yo tengo los filtros ordenados de esta manera. En versiones de Photoshop, CS6 y anteriores venían ordenados así. Pero en cuanto introdujeron la versión CC reordenaron los filtros. Y si no vais a las preferencias y cambiáis esto seguramente los tendréis ordenados de otra forma. Si veis que aplicáis la acción y os da fallo porque os dice que no localiza los filtros os digo cómo solucionarlo. Vais a las preferencias con control K y donde pone plugins veis que hay una opción que dice mostrar todos los grupos y nombres de filtro de la galería de filtros. Como veis yo la tengo marcada. Esto por defecto cuando te descargas el Photoshop viene desmarcado. Lo marcáis y le dais en ok. Deberían de aplicarse los cambios al momento pero veis que pone aquí que si no se aplican cerráis Photoshop. Lo volvéis a abrir y ya está. Y deberían de aparecer los filtros así ordenados como los tengo yo. Esto es para que si veo que alguien me dice ay es que no me funciona la acción. Bueno pues seguramente sea por este problema de los filtros. Por eso lo comento en el vídeo ¿vale? Para prevenir. Y ya está. Esto es todo. Espero que os guste el pack de acciones. Si es así y os resulta útil dejadme like y un comentario. Y no olvidéis suscribiros al canal porque seguramente esté compartiendo más recursos en posteriores vídeos. Yo me despido. Hasta otra.